¡Oh, qué pena te acosa, caballero en armas, vagabundo, pálido y solitario! Las flores del lago están marchitas y los pájaros callan. ¡Oh, por qué sufres, caballero en armas, tan maliciento y dolorido! La ardilla ha llenado su granero y la mies ya fue guardada. Un lirio veo en tu frente, bañada por la angustia y la lluvia de la fiebre, y en tus mejillas una rosa sufriente, también mustia antes de su tiempo. Una dama encontré en la pradera, de belleza consumada, bella como la hija de las hadas. Largos eran sus cabellos, su pía ligero, sus ojos hechiceros. Tejé una corona para su cabeza y brazaletes y un cinturón perfumado. Ella me miró como si me amase y dejó ir un dulce plañido. Ahora subí a mi ócil corcel y nada fuera de ella vieron mis ojos aquel día, pues sentada en la silla cantaba una melodía de hadas. Ella me reveló raíces de delicados sabores y miel silvestre y rocío celestial y sin duda en su lengua extraña me decía, te amo. Me llevó a su gruta encantada y allí lloró y susperó tristemente. Allí cerré yo sus ojos hechiceros con mis labios. Ella me hizo dormir con sus caricias y allí soñé, ¡ay, pobre de mí! El último sueño que he soñado sobre la falda helada de la montaña. Pálidos reyes y también princesas y blancos guerreros, blancos como la muerte. Y todos ellos exclamaban, Y vi en la sombra sus labios fríos abrirse en terrible anticipación. Y aquí que desperté y me encontré en la falda helada de la montaña. Esa es la causa por la que vago, herrabundo, pálido y solitario, aunque las flores del lago estén marchitas y los pájaros caían. ¡Gracias!